Buenos días, estimados compatriotas, aquí el senador de infantería fiel a su rutina poniendo blanco sobre negro. Hoy es día 9 de marzo del año 2024. En primer lugar, voy a desear salud y dar vida a todo mi sufrido pueblo. Y luego decirles que la esperanza es lo último que se pierde. El tiempo es el mejor testigo de la historia y no dejaré decirle a la gente que no es el momento de precipitar, porque las cosas bien hechas mejor se parecen. Y siempre hay que tener el factor tiempo, porque es el que nos marca la oportunidad y la conveniencia de hacer algo o no en un determinado momento. Señores, vosotros mismos estáis viendo todo lo que está pasando en Guinea ahora mismo. Pero os sigo diciendo claramente que tenéis que tener muchísimo cuidado con las maniobras de distracción. Yo os he dicho que estos señores no volverán a hacer lo que deberían hacer. También os he hecho recordar que hemos llegado donde hemos llegado porque nos callábamos a toro. Y también os recuerdo que los cambios están entrando poco a poco. Pasa que lo que nos hace no apreciarlo es el estado de ansiedad que tenemos todos. creyendo que la situación no iba a cambiar, pero yo os voy a decir que la situación de Guinea Ecuatorial ahora mismo es insostenible, por lo menos en la forma que esta gente han dicho que creen que pueden o se debe dirigir el país. Este barco ya hace aguas. Está en plena zozobra y se va a encallarse en cualquier momento. Y tenemos que aplaudir todos la torpeza de los rectores actuales de la política de Guinea Ecuatorial. Ellos dicen que no son ni estúpidos ni ignorantes, pero cada día demuestran cada vez más que son los únicos que están levantando un monumento a la estupidez y a la penantía en Guinea Ecuatorial. El egoísmo y la soberbia ha por ido con ellos. Pero este juez que se llama a tiempo ya ha tocado la campana. Si fuesen gentes con dignidad, saben que es el momento que tienen que apartarse del poder. Porque les pintan bastos. Políticamente están muertos. Moralmente quebrantados. Porque se han olvidado de lo más elementado, que no hay imperio que diera un siglo ni cuerpo que lo aguante. Estimados compatriotas, paciencia. Y la solución de Guinea Ecuatorial no es la militar. El error que se puede cometer en Guinea Ecuatorial es introducir la verdiente militar. Porque vamos a dar una buena oportunidad a Obiang para que mate a la cantidad de gentes que quiere eliminar ahora mismo para que tenga el camino espérito para su hijo. No lo permitáis bajo ningún concepto. Cualquiera persona que os puede venir a incitar a la violencia o entrar militarmente esa gente solamente vienen a poner una trampa. Que lo vean, mate a la gente como los venía matando. Pero ninguna excusa no se lo vamos a poner. Estimados compatriotas. Yo no soy ni el más alto ni el más guapo ni el más inteligente ni muchísimo menos el más sabio. Pero eso sí si hay algo que tengo claro es que gracias a no haber renunciado a la lógica esto me hace parecer a un sabio cuando no lo soy. Y nos parecemos ahora mismo unos superdotados. No es eso. Lo que pasa es que la torpeza de los actuales dirigentes políticos o los rectores del país lo hacen tan mal que gentes normalitas como este servidor que estoy hablando ya parecemos que somos perfectos cuando ellos es que más malos no pueden ser. Estimados compatriotas. Yo estoy aquí para subrayar cosas que suelo venir denunciando. Y lo vais a ver ahora mismo cuando yo suelo decir que en Guinea mandan las personas y no las leyes. Tenemos un vice un vice presidente ministro encargado absolutamente de todo. Pero como es un inepto tanto él como su padre y su madre no se han dado cuenta hasta ahora que cuando su hijo puede asumir todas las competencias lo más lógico ahora mismo que se anude todo el gobierno que se anude porque con Teodorín es suficiente para hacer absolutamente todo. Y ahora mismo no saben que están enfangados simple y llanamente porque primero son unos pedantes y segundo olvidan de lo más elemental que todos nosotros somos necesarios y nadie es imprescindible. Y nuestra tragedia es que la gente de las que se tiene que prescindir en Guinea ecuatorial si es que queremos que nuestro país levante cabeza son los que se creen imprescindibles. Obe Angeva Armengodo no Angeva Constancia Mangeva y yo como Teodorín Teovillo y Famba si hay gente que son prescindibles en Guinea ecuatorial son ustedes. Todas estas gentes que no nos dais cancha nosotros si somos necesarios por si no lo sabéis pero el problema que tenéis es que vuestra nula capacidad operativa y vuestra indigencia académica e intelectual no os permite tener altura de miras. Os repito una vez más los que sobran en Guinea ecuatorial sois ustedes los actuales rectores de la política de Guinea ecuatorial porque sois los únicos responsables del desgobierno que hay en Guinea ecuatorial. Estimados compatriotas yo os voy a decir que hay una diferencia clara entre ser maleducado y ser deseducado. un maleducado tiene educación solo que la educación que tiene es mala pero nuestro problema es peor es que los rectores de la política de Guinea ecuatorial en estos momentos son un deseducados es decir no tienen educación carecen del mínimo exigible no tienen tablas el razonar desnude como un parto y ahí y así desva y así nos va a nuestro país ahora es cuando se dan cuenta que no pueden echar la culpa a nadie porque ellos mismos lo han comido y lo han guisado solos estimados compatriotas mirad lo que su decir en Guinea de que físicamente se suele decir que por caracción hay una reacción cuando el presidente nombró los ministros tal como dice nuestra constitución y como tiene que ser hasta ahí todo bien pero donde viene el desastre que tenemos a la vista ahora mismo es que cuando se dice que el presidente nombre al gobierno lo que se quería evitar es el desgobierno que tenemos ahora mismo y precisamente se crean los procesos de libre designación porque porque si te dan un departamento un ministerio tú tienes que poner tú tienes que poner montar tu equipo porque tú eres la persona que sabe las personas adecuadas para todas las tareas que te han encomendado pero que es lo que pasa con Obian por el intento de de controlar todo vas a encontrar en un ministerio que el ministro no conoce a su secretario generado el secretario el ministro no conoce a su vice ministro no conoce a su ministro de legado ni siquiera al secretario de estado y lo que es peor todo esto al ser figuras decorativas muchos de ellos ni siquiera conocen su función y yo he repetido varias veces que en cualquier sitio del mundo el secretario general en el 99,99% de todos los países progresados o sea desarrollados y que están en la vanguardia suelen ser administrativos es un cargo estrictamente administrativos y cuando en un ministerio el director técnico es el funcionario que tiene mayor rango salarial es simplemente porque su puesto de trabajo es de carácter técnico ¿por qué? porque es el enlace de unión entre los políticos y los técnicos y es el que transforma las órdenes políticas en hechos palpables y tangibles y entonces está la figura del secretario general ¿por qué tiene que ser administrativo? porque es el que pone nombre es el que pone filosofía y es el que pone lectura a todo absolutamente todo que tiene que ver con el funcionamiento del ministerio a nivel organizativo estructural y absolutamente en todo y en el caso particular que me estoy refiriendo ahora mismo mirar donde lo puedo decir mirar el caso que ha pasado ahora mismo en el ministerio de justicia ¿por qué? porque el ministro no conoce quién es el secretario general ni de dónde viene y ese secretario general ha demostrado una vez más de que no es administrativo y la descoordinación que hay entre ellos ha quedado claro del bodrio que ha formado bien para controlárselo unos a los otros pero sin servir nada al pueblo y ahí lo tenéis o sea que el secretario general del ministerio es el que desautoriza al ministro y esa desautorización viene solamente porque el ministro no es de mongomo ni es familiar del presidente y esto no es de recibo si el presidente tiene una mínima dignidad tiene que cesar de forma fulminante al secretario general del ministerio de justicia porque él no puede desautorizar al ministro el ministro sea de donde sea sea quien sea es la máxima autoridad del ministerio al que permanecen esto está más que claro y si el ministro el secretario general fuese un administrativo sabe buenamente que acaba de incurrir en una falta muy grave pero el pueblo de guinea ecuatorial nosotros no somos tontos de hecho solamente tenéis que recurrir el audio que hice antes de ayer y el audio que hice ayer porque es que el que viene a dejar patente las cosas que vengo dejando claro porque te odore que se acapara absolutamente todo y que la ignorancia puede correr a partir del momento que el vicepresidente de la república no sabe que no tiene funciones ejecutivas de ningún tipo y si las ejerce tiene que hacer cesado eso es el primer punto segundo si el vicepresidente de la república no sabe que el único que está facultado para firmar decretos es el presidente de la república también tiene que marcharse por su cuenta por inepto y si el ministro digo si el vicepresidente no sabe lo que es invasión de competencias también tiene que marcharse por eso y como veréis con toda esa playa de lo que quiera demostrar ahí es que que no se puede sacar de donde no hay lo malo de la ignorancia lo repito aquí es que la persona que lo parece no sufre las secuelas o sea que el ministro el secretario general que es el primero que tenía tenía que ser comerino es el que sale ahora mismo para mantener su puesto de trabajo a remeterse con el ministro y se alinea directamente contra la viceministra y la primera pregunta es la viceministra porque tiene que intervenir en un asunto si el ministro titular está y mirar la estructura de todos los países del mundo Guinea Ecuatorial es el único país del mundo donde en un ministerio está el ministro titular luego está el ministro delegado y luego está la viceministra y luego está el secretario de estado me parece que cada uno tiene que saber qué competencias tiene porque la viceministra o el ministro delegado tienen que pronunciarse si el ministro titular está porque el secretario general tiene que venir a desautorizar al ministro titular simple y llanamente porque no es de mongomo esto es de recibo juzguen ustedes mismos porque aquí si algo ha quedado claro aquí es que entre la viceministra el secretario general y el ministro vicepresidente de su padre y ministro encargado de todo no conocen el artículo 5 de la convención de ginebra dentro del marco del derecho internacional y ni tampoco han leído ninguna vez el artículo octavo de nuestra carta magna y esto es muy grave es muy pero que muy grave porque esto es o sea no es de recibo y otra cosa que ha quedado claro ahí entre el vicepresidente de su padre el secretario general y la viceministra es que no tienen ni pajotera idea de la diferencia que hay entre la ley de la nacionalidad y la ley de extranjería son dos leyes de distinta naturaleza y si el presecretario general no lo sabe apaga y vámonos señores porque primer fallo que yo detecté desde el primer momento es que el vicepresidente no tiene facultad para decretar nada y máxime cuando el presidente está otro segundo fallo el decreto es del vicepresidente pero lo firma el secretario general ¿por qué? pero en fin estimados compatriotas eso es lo que hay eso es lo que hay cuando solemos decir que Guinea Ecuatorial se está convirtiendo en un estado fallido porque lo que realmente ha pasado es que el vicepresidente república ha cometido un gran disparate y para enmendarlo no dice a la gente ahora mismo que ha sido abroncado por su padre y después de ser abroncado por su padre es cuando sale ahora mismo y manda a sus escribientes que emitan un tweet donde dice que va a investigar no sé qué cuánto ¿nos tomáis por tontos? es que te han te han pillado con el carito de los sedanos porque has vuelto a levantar otra vez un monumento a tu incapacidad e inoperancia que es peor la primera pregunta que nos haríamos aquí ¿por qué el secretario general es el que tiene que venir a hablar en el ministerio ¿por qué el ministerio de justicia y ningún ministerio no tiene portavoz? ¿por qué primero no resuelven esto? ¿el secretario general quién es para desautorizar al ministro titular? simplemente porque los han pillado con el carito de los helados errar es humano y rectificar es de sabios lo aceptéis o no el ministro que tenéis de titular en el ministerio de justicia podrá tener sus defectos como todo el mundo pero es competente en su materia eso no lo puede negar absolutamente nadie y si el ministro tuviera competencias plenas lo primero que tenía que hacer es destituir al secretario general por insubordinación pero en fin estamos en un país donde mandan las personas y no las leyes y ahí es donde también os tengo que hacer que veáis la importancia de los cargos de libre designación porque si el ministerio de justicia o cualquier ministro o cualquier departamento todos los funcionarios de alto rango fuesen recomendados por el ministro no había este derivar ajuste porque se ve claramente ahora mismo que el vicepresidente va por un lado el secretario general y la viceministra van por otro y me pregunto aquí ¿por qué el vicepresidente tiene que invadir las competencias del ministerio de justicia pero en fin estaremos todos para vernos este bodrio de gobierno que tenemos este barco se va a encallar ¿me entiendes? señor ministro encargaro absolutamente de todo vete a formarte un poco más y si no quieres formarte forma un buen equipo a tu alrededor donde los consejeros te aconsejen a ti y donde los asesores te asesoren a ti y no ponerlos simplemente por cargos para quedarse figurativos para que luego se vea el ridículo que estáis haciendo a toda luces pero en fin estimados compatriotas cuando yo solo decir a la gente que Obian ha creado una dependencia esa dependencia ha dejado a muchas gentes ahora mismo que ya no se evaden por su cuenta y ya lo veis lo que ha hecho esa dependencia cuando Obian anuló a la sociedad civil nunca calculó las consecuencias y lo estamos viendo ahora mismo todo el mundo es funcionario elimina el concurso público en todo lo público y que es lo que pasa ahora mismo en ningún departamento de Guinea Ecuatorial no tenemos a los mejores tenemos a los que quiere Obian y como la ignorancia y la estupidez son méritos en Guinea Ecuatorial y ahora mismo ya se están dando cuenta que en cualquier sitio del mundo un país que se precie como tal el presidente no puede ser el primero que desmonta el estado porque cuando se ha desmontado el estado ya se ha desmontado también el país y se ha desmontado también la nación y que es lo que queda lo que tenemos en Guinea Ecuatorial un gobierno familiar que no que no saben ni donde ni siquiera tienen la mano izquierda señor vicepresidente de su padre usted usted no puede ser el ministro encargado absolutamente de todo porque mira lo que está pasando fuimos a acusar de que usted se intromete absolutamente en todo termina de tener agentes sin orden judicial los metes en arresto domiciliario y cuando te pidieron explicaciones lo entregas a la justicia y una vez en manos de la justicia a esta gente la justicia los ha absuelto primero para empezar en el asunto de Sonagás habían dos tipos de presos habían los presos de primera o especiales que tienen gentes dentro del sistema esta gente son los que dieron arresto domiciliario y luego estaban los presos de segunda o la gente sin padrinos que son los que llevaron en Black Beach en primer lugar solamente solamente con esto lo primero que atropelláis ahí es el artículo de la constitución en el que dice claramente que todos los guirianos somos iguales ante la ley y la pregunta primera pregunta sería ¿por qué en un asunto a unos los meten a menos de la resta domiciliario y otros se los meten en Black Beach en las mazmorras y ya se ha quedado claramente fuiste a entregar los presos a la justicia porque os recriminaron de que ustedes no tienen competencia en la justicia como ha quedado patente y demostrarlo y cuando los jueces ahora desempeñan su función y les declaran la libertad sale usted ahora mismo a decir que usted no está de acuerdo con esa sentencia y manda para que los vayan a detener otra vez esto es intolerable y todo el estamento judicial sigue sin abrir la boca ante semejante aberración pero lo que más crea sonrojo de todo esto es que Teodorín va habla con los jueces que esta gente que cada uno pague una multa de 30 millones y que ese dinero lo ingresen en su cuenta y el fiscal sabe lo que estoy diciendo no dice nada todo el estamento judicial sabe lo que estoy acusando tampoco no dice nada y el ministro ahora mismo titular no sé cómo se siente cuando se calla absolutamente de todo pues al callarte todo esto es lo que ha traído la insubordinación del secretario general de tu ministerio porque la persona que le colocó ahí sin que tú le conocieras ya está dando orden de cómo te puede que tiene o te debe que tratar y todo el estamento judicial está callado los miembros del partido pereje no dicen nada y los diputados tampoco pero en fin cada uno sabrá lo que va a hacer mirar mirar el caso de la directora general de registros este cargo no existe en ningún sitio puede haber un responsable de registros esto sí y suele ser un funcionario pero que haya una directora específicamente de registros esto no no hay ninguna parte y de hecho la gente están desorientadas porque tienen unos cargos que no conocen ni siquiera sus funcionamientos y encima tienen que recibir todo adictado o sea el secretario general dice que el ministro sí le ha ordenado a la directora de registros y la directora de registros al mismo tiempo sale ahora mismo diciendo que el ministro no le ha dado ninguna instrucción de nada y la gente es ahí siguen callados estimados compatriotas sinceramente tenemos que despertar el asunto de Guinea es muy complejo y lo tenemos que arreglar nosotros mismos sigo dando mi receta aquí la gente tienen que abrir la boca reivindicar los árbitros lo hicieron hace unos días no los han matado la federación no los ha encerrado en la cárcel ni en ningún sitio ¿por qué? porque las reivindicaciones que han hecho se ajustan a derecho mirad lo que pasa también que pasó hace poco cuando yo sobo decir que en Guinea ecuatorial mandan no mandan las leyes sino que mandan las personas o sea que en La Paz tienen tienen un parking ahí primera incongruencia yo no sé yo no sé por qué va a haber un parquímetro en un hospital en el hospital la gente van ahí por razones de salud y no por razones de diversión y yo no sé cómo una persona que está enferma abren un parking ahí y todo el mundo tiene que pagar ahí en el parquímetro es la primera incongruencia el hospital es el hospital del estado y del gobierno y se supone que la gente que va a ir en ese hospital esa gente no solamente van a ser la gente que están en el barrio habrán gentes que vienen desde muy lejos y entonces si se pone un parquímetro para que la gente pague la instancia ahí ¿dónde está el parque alternativo donde paran los coches aparcan los coches la gente que no quieren pagar? es la primera incongruencia segunda Guinea Ecuatorial va a ser un país donde mandan las personas y no las leyes el director de la paz es el que tiene que ir personalmente a controlar el parquímetro de la paz ¿por qué? porque todo el mundo que viene ahí no quiere pagar porque tiene cargo porque es familiar de no sé quién y porque es de no sé dónde y mirar el encontronazo que hubo ahí que el director de la paz en vez de estar en su oficina tiene que ir en el parking abajo porque las personas que están ahí le están insubordinando no respetan su trabajo y muchos suelen pagar sin pasar sin pagar y el mismo director tiene que abandonar su oficina para que vaya a controlar el parquímetro y llega ahí el secretario de Estado no sé que alto cargo del Ministerio de Obras Públicas que le tenía que caer la cara de vergüenza que no puede pagar un parquímetro cuando es uno de los señores que va en el Consejo de Ministros que lo primero que tiene que preguntar en el Consejo de Ministros porque el Hospital de La Paz tiene que tener un parquímetro para que la gente paguen para ir ahí pero en el Consejo de Ministros no dice absolutamente nada y lo que puede hacer es ir en el parking de La Paz a ir a demostrar su autoridad porque no tiene que pagar y mi primera pregunta es señores si los funcionarios son los mendigos del país apaga y vámonos es porque falla algo o sea el secretario del Estado le dan un coche gratis pagado por el Estado le dan salgo en su teléfono gratis pagado por el Estado le dan combustible en su coche gratis pagado por el Estado y tiene un soldazo y al mismo tiempo tiene que ir también a pasar gratis en el parquímetro y mi primera pregunta es aquí ¿quiénes creéis que son los que van a pagar esto? ¿no veis que vosotros a través del Consejo de Ministros sois los que tienen que oponerse que en un hospital no puede haber un parquímetro ahí si no hay un parking alternativo? o sea donde tenéis que hablar no habláis os calláis y os quedáis con el rabo en el cudo por miedo por incompetencia e inoperancia pero lo que tú puedes hacer es ir en el parquímetro de la paz para ir a demostrar la autoridad que tienes ahí y el director en vez de estar en su oficina tiene que salir en su oficina para venir a comprar el parquímetro ¿por qué? porque en Guinea no mandan las leyes sino las personas y así nos va el país y mi pregunta es aquí si el 90% de los guirianos están en paro y un paro forzoso porque el mismo presidente es el que se ha encargado de eliminar a todos los padres de familia para que pierdan el control de sus familias ¿quién es el que va a ir a pagar ese parquímetro si es que tú no tienes para comer comer al día y vas a tener dinero para comprar un coche y si los que tienen coches son los que tienen cargos y al mismo tiempo todos los tienen que salir gratis y como de estar no va a estar como está ahora mismo que no tienen ni un duro porque todos ustedes sois chupópteros como os llamó mi abuelo Emilio G es que vamos la gente tienen que moverse yo siempre he dicho aquí que las libertades no caen en el cielo hay que conquistarlas mirar lo que pasó en CEGESA un ministerio que no tiene que existir un ministerio de la electricidad pero que clase de broma es esta y al ministro le sacaron los colores todo el mundo se trae la unión y un señor ahí se levanta se arma elevador y coraje y decir lo que piensan todos y mirar en esta reunión el que no lo tiene se lo mando hizo preguntas pertinentes porque en Guinea Ecuatorial nadie no tiene miedo a delinquir llega el presupuesto del estado para hacer algo él lo mete en su bolsillo y echa losa y no pasa absolutamente nada llega un dinero en un departamento para desarrollarlo coge este dinero lo termina de repartir con la gente que son los que van a hacer su sostén en el puesto que le han puesto valga la redundancia y esto es lo que está diciendo que casi todos los puestos del gobierno son cuasi vitalicios y no desempeñan ni una función porque basta que el dinero le llegue en el departamento lo reparte entre la gente que le van a asegurar su puesto y el pueblo le da igual y precisamente yo pregunté el otro día que me digan un solo departamento que funciona desde 1979 ningún departamento no puede funcionar porque así Obian lo quiere y así lo tenemos y lo tenemos que asumir señores ¿cómo pueden ser que los que los que cobran los que tienen dinero son los que al mismo tiempo tienen combustible gratis saldo gratis casas gratis y coches gratis ¿dónde va a ser el salir el dinero? ¿no veis que vosotros sois los responsables de estrangular al pueblo? los únicos que pueden hacer negocios en Guinea Ecuatorial es el conglomerado Amaye ¿y dónde saque el conglomerado Amaye? facturar servicios al Estado que no lo prestan en ningún sitio se apropian de empresas que son creados por dinero público y lo meten en el conglomerado Amaye y lo que es peor todos los operarios del conglomerado Amaye ninguno es funcionario pero sin embargo les pagan el Estado como funcionarios y cómo no sé cómo nos pueden llamar los antipatriotas a nosotros por denunciar por denunciar esto esto es un fraude un fraude en toda regla o sea tenemos un ministerio de obras públicas que este ministerio es el responsable de los puertos y es el responsable del aeropuerto pero sin embargo cogen la administración del puerto es un vamos es un cuasi ministerio dentro del ministerio de transporte y encuentras ahí el ministerio de transporte o sea tienen el ministerio de transportes y al mismo tiempo inventan otra vez el ministerio de aviación civil y ahí tenéis los ministerios se van quedando en carcasas porque cogen solamente la parte económica dirección de aviación o sea una aviación civil que es una dirección lo convierten en un ministerio obián coge y lo dajas a su hijo y al mismo tiempo el gobierno para dedo hace lo otro yo no sé qué es lo que van a llevar aquí de inconstitucionalidad mirar una reunión que pasó en Banei una reunión del PRG primero hacen la reunión en un departamento oficial del estado algo que está prohibido ningún partido no puede hacer ningún acto en una oficina del estado esto está prohibido por ley mirarlo por ahí y lo que más sonrojo ha creado es que en el fondo en el fondo de las imágenes veis la fotografía de constancia mangue de obián su retrato constancia va a tener la foto en un departamento oficial del estado en calidad de que cuando no es presidente no es absolutamente nada solo es la esposa del presidente y todo el mundo se calla no veis que el silencio es nuestro problema y no es la solución y luego se suelen quejar de que los llaman estúpidos porque si doña constancia tuviera dos dedos de frente es la primera que tiene que ir a pedir explicaciones del por qué tienen que coger un retrato suyo y lo ponen en una osada oficial del estado en Banei yo no me gusta hablar de la oposición ni de la gente porque todos son víctimas pero los bubis salen ahí a decir que los fan los fan los fan los fan cuando ellos mismos son los los mismos que cogen el yugo y ponerlo en su cuello porque son unos cobardes me podéis decir el fan el fan que ha obligado a los bubis a los bubis de Banei coger el retrato de constancia y ponerlo en la pared y todos los que estaban ahí no hay ninguno que se le ha pasado por la cabeza en decir que esto no puede ser pero en fin señores así se lo habrá todos los días he hablado del gobierno familiar y espero que me contesten también el gobierno familiar pero eso no va a pasar quien me vendrá a contestar gente que ni siquiera los he nombrado aquí el ciudadano infantería el que tiene oídos ya me ha oído perfectamente el que tiene